acuario bendiciones bienvenida bienvenido a despierta tarot y a tu lectura de expareja de agosto 2024 por favor acuario piensa en esa personita de tu pasado que ya no está contigo puedes decir su nombre pedirle a tus ángeles guardianes y a tus guías espirituales que conecten con su energía para poder darte todas las respuestas con estas cartas que además es un oráculo es un tarot mejor dicho nuevo que estoy integrando acá se llama el tarot de las brujas te lo presento es muy lindo es muy oscuro en el sentido de misterioso así que me encantó así que bienvenido tarot de las brujas para tu lectura que aplica sol luna y ascendente en acuario expareja vamos a responder tres preguntas es rápida esta lectura corazón que siente por ti mente que va a estar pensando de ti de todo esto y acción que va a ser respecto a ti durante en agosto esta persona aquí vamos a sacar la carta el primer grupo va a ser con contacto y después el segundo grupo sin contacto si te fijas es la misma pregunta para ambos grupos solamente hago la diferenciación de si es que tienes contacto con la persona en este momento o no qué va a ser respecto a ti si te busca a eso me refiero empezamos acuario 9 de bastos que siente por ti esta personita que va a estar sintiendo este mes reina de espadas 4 de bastos ok 9 de copas mira qué linda la representación del 9 de copas me encantó en el en el original aparece un hombre acá lo hicieron con una señora con una mujer ok y haz de copas interesante esta persona todavía te quiere definitivamente todavía te quiere y no poco y creo que se da cuenta que puede seguir su vida perfectamente en paz si no estás a su lado como pareja pero es como que atesora y recuerda esos lindos momentos que ustedes tuvieron y no está cerrada su energía al menos desde el punto emocional de punto de vista emocional a a pensar en retomar en si hago algún esfuerzo podré volver a tener algo así como lo tuve con acuario es como que anda pensando vamos a ver más adelante vamos a ver su mente ahora vamos a ver su su actuar si es que se escucha a sí misma porque hay gente que está sintiendo una cosa y no actúa en consecuencia bien pero esta persona así te está recordando emocionalmente y tiene es como que prefiere recordarse de lo lindo prefiere recordarse de lo lindo déjame ver su mente 3 de bastos 4 de copas que está pensando qué va a pensar de ti de la situación la rueda del año el karma una más y dos de copas ves es como que sabe que ese cariño que le quedó en su corazón que en su momento fue amor con mayúscula no digo nada perfecto ojo sabe que no lo no lo va a volver a sentir por nadie más o con nadie más mejor dicho porque para sentir este amor se requiere un equipo y ustedes en su momento fueron un equipo y es como que ahora esta persona está desconectando su mundo emocional de la vida en general es como que puede estar saliendo con otra gente pero sabe que no por lo menos en el presente es muy difícil que pueda enamorarse así de profundo como lo hizo contigo entonces esta persona atesora en su corazón y en su mente que si se enamoró de ti y que todavía debe tener sentimientos súper fuertes por ti y que esto no no lo destruye no 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 lo deprime no no está mal emocionalmente por saber que todavía siente y mucho por ti al contrario es como que dice bueno es una experiencia de la vida es una de mis historias de amor verdadero que he transitado y qué le voy a hacer y qué le voy a hacer esto me va a durar en mi corazón hasta que quiera estar ahí ese cariño ese amor porque porque es como que ya aprendió a vivir con ese cariño y sigue haciendo sus cosas acuario este ex sigue su vida sabiendo que el destino tuvo parte al momento en que ustedes se conocen que no fue casual que quizás tienen algo pendiente todavía qué fuerte esto seguir una vida sabiendo que todavía siento cosas y muchas y muy fuertes y muy profundas por alguien pero esto suena a real porque no duele generalmente cuando es obsesión y no estoy con la persona me desgarro mucho pero cuando comprendo que a lo mejor el camino que nos tocó vivir ahora en el presente no era estar juntos viene una especie de tranquilidad y con esto acuario no quiero eliminar lo desafiante lo doloroso que pudo haber sido porque en todas parejas pasa algo que nos separa nos distancia entonces ahora solamente me queda ver qué va a ser esta persona respecto a ti primer grupo acuérdate que es la misma pregunta para ambos grupos pero ahora diferencio con contacto primer grupo tenemos la sombra es fuerte esta carta la sombra arcano mayor qué va a ser este ex respecto a ti acuario dos de pentáculos qué va a ser respecto a ti este mes de agosto paje de bastos quiero ver el tema de si se acerca quiere hablar o no eso vamos a mirar sumo sacerdote y el colgado mira acá hay varios factores que van a hacer que esta persona no se acerque de manera romántica y te los voy a ir diciendo para que veas que no es solamente un por qué porque tiene esto tan profundo en su interior por ti que ya aprendió a vivir con ese cariño que siente por ti lo sabe incluso puede ser que este ex acuario ya esté saliendo con alguien más y o suponga que tú también estás saliendo con alguien más sea o no sea verdad esa última parte que dije entonces ahí tenemos varios factores tiene su cota de orgullo esta persona sí es orgullosa se acuerda de los momentos difíciles o de cuando se puso tóxico el tema entre ustedes dos también se acuerda entonces comprende que por mucho que sienta este este especie de amor de cariño en su corazón a nivel operativo se da cuenta que ustedes quizás no lograban compaginar entonces hay muchas cosas de peso acá que hacen que esta persona no tienda a acercarse al menos ahora en agosto a acercarse de manera romántica porque ustedes hablan no sé tienen un contacto por lo que sea hay diferentes motivos porque quedan con contacto las personas sin ser pareja entonces bueno acá hay karma capaz que ustedes ya se encuentran se han encontrado en otras vidas está muy marcada esa energía del karma esa sensación de decir tenemos algo pendiente pero es como que esta persona la veo en su interior respecto a ti como serena es como que dice si yo en algún momento en mi vida me enamoré fue de acuario no funcionó bueno pero ahí está tiene su lugar en mi corazón y sigue como si nada su vida es curiosa ¿no? es curiosa esta energía un mensaje para ti acuario que tienes contacto con tu ex acá te recomiendan retirar un poco tu atención como no me parece que vuelve la persona no es que ustedes dos tengan que irse a un retiro juntos o una escapada sino que te recomiendan a ti retirarte un poco hacer distancia de lo que es la energía de tu ex porque si estás viendo este video obviamente es porque te interesa de alguna manera saber qué onda esta persona contigo ok así que bueno no se ve movimiento este mes con respecto a ti voy a hacer la misma pregunta ahora pero aclaro el grupo sin contacto qué va a ser respecto a ti quiero ver si te busca es lo primero haz de pentáculos mira qué lindo qué linda pusieron acá la imagen de este haz me encanta es como que tiene profundidad es muy lindo este tarot ok qué va a ser respecto a ti seis de espadas paje de copas interesante siete de espadas ambiguo pero interesante y seis de copas sabes que acuario puede ser puede ser que en este grupo sin contacto esta persona haga alguna movida para acercarse a ti porque veo que te va a estar recordando mucho acuérdate que es una persona que sabe que te quiere que las vueltas de la vida los separaron que por destino estuvieron juntos que si me tuve que enamorar de alguien fue de acuario pero acá en este grupo sin contacto hay mucho más pesar le está costando un poco más llevar esta distancia se está dando cuenta que quiere verte físicamente a esta persona le gustaría mucho verte saber de ti en qué andas no viene con un plan no viene con una estrategia de quizás recuperar un vínculo al menos este mes no se ve esa intención detrás más que poder verte y alivianar un poco este como dolor esta tristeza que puede surgir creo que esta persona necesita un poco hablar de cosas que no se hablaron en su momento que se evadieron y es como que quisiera ver si tú le das pie le das cabida a tener algún tipo de conversación más o menos sanadora ve tú que vas a hacer acuario esta personita se acerca esto puede ser la antesala para otra cosa por supuesto que sí para volver o para ya tomar distancia definitiva depende mucho de cómo se vayan dando las cosas pero al menos se va a dar esta apertura energética para que ustedes puedan tener contacto de vuelta ahora en agosto un mensaje para ti acuario sin contacto con tu ex un mensaje para ti de los ángeles del romance acá te habla de sanar sale sanando patrones familiares pero bueno estamos enfocados en esta persona entonces seguramente ustedes tienen que hablar algo porque hay algo que sanar y créeme que esto puede beneficiarlos a ambos en sus vidas amorosas porque cuando hay un vínculo que es como por destino si dejamos cosas pendientes cabos sueltos conversaciones no no terminadas cosas no dichas puede ser que se me repitan escenarios similares en el futuro pero como una especie de bucle entonces creo que puede ser muy sanador al menos escuchar lo que esta persona tiene que decir o tú expresar también acuario lo que quieras decirle creo que es lo más necesario de este encuentro o de este contacto este mes va a ser conversar sobre aquello que debimos haber conversado hace tiempo y no lo tomamos no lo hicimos no nos hicimos cargo de algo antes pero ahora sí es momento de conversarlo sea lo que sea ok bendiciones acuario dejamos hasta acá por favor déjame tu like así me motivas a seguir grabando para ti mi correo electrónico por si necesitas una lectura profunda y privada en la descripción del video junto con mi instagram por si me quieres seguir nos vemos bendiciones que esté súper bien gracias gracias